Rampam, rampam, rrrr, rampam Saludos cordiales desde los nuevos estudios centrales de Sergio HDS 720p llamado Sergio PS360 HD Vamos a jugar una partida y voy a estrenar la sensibilidad 10 No la he probado en mi vida, lo máximo que he llevado a la sensibilidad número 6 Vamos a ver cómo se me vuela la pantalla Andaban Andaban Se me va a ir la vista a Cuenca, vamos, a toda velocidad, a todo tramo Con toda la droga Con todos ustedes tenemos al Capitán Enxiamada Predicte Andreu Aitor 90 que se ha hecho un nuevo Nick Mr. Encaromao Merki ¿Eh? 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 A ver, a ver, a ver, a ver cómo tienes Señor Enxiamada Con la boca No sé qué arma ponerme la verdad con esta supervelocidad desproporcionada Voy a hacer una prueba aquí de movimiento Voy a hacer una prueba aquí de movimiento Me pone nerviosa la sensibilidad de esto ¡Oh Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No me he trago tu culpa! ¡Mierda! ¡Estoy acorralado! ¡Estoy acorralado! ¡Hijo de puta! 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 ¿Quién se ha encaromado? ¿Quién se ha encaromado? El alguien ¿Quién? ¿Quién se ha encaromado? Aitor Ah, levanta coño Vamos Se me vuelve, se me vuelve loco la cámara tío Se me vuelve loco Que velocidad tío, no la controlo Parezco el Jordi jugando tío Aunque él lo hace con la sensibilidad Número 2 eso Es la diferencia Es la ganda diferente abrismada No te vamos si me persiguieran por la falda UUUUUUUU Un puñalote tío Te tiene mala gente con la puñalada Me llamo comando.com Joder tío, que mierda de gente Venga Que flipado es el Adrex tío Me cago en su puta madre Vosca ya ansi amada Joder Vamos ya Están dando tío y no sé dónde Me giro a super velocidad desproporcionada Ostia es que no puedo tío No controlo esta velocidad tío No la controlo, no la controlo Que mal joven es este que esta todo el rato En esta zona tío Mira la gente que se queda en el suelo tío Oh mierda Vamos si que pueda Si estoy dentro tío, si estoy dentro Me cago en la puta Que falso es este juego coño Y en la casa tío Y en la casa tío, aun asi me cae El pebo Que rabia tío De juego colega Bafanculo de mierda ¿Donde estas ne? Oye sale alguien en el mar Joder Ostia Joder es que me giro tío un poquito Y me he girado tres vueltas prácticamente Ojo yo en mi BGM Que velocidad tío Es dificil de controlar esta mierda Si me estaba acostumbrado A tomar por culo Me han matado dos de Pelm Oh puto Adrex tío Joder estoy corriendo detrás de un pavo Y no lo veo tío Ostia vaya a cuchillado Joder Joder el Adrex ese de donde sale tío Me quemo la tira En toda la boca le he dado 20.000 veces tío Y aun asi Que flipado Me cago en su puta madre Mira la gente como no se muere Por mas que le des tío Me cago en su puta madre Hombre la bolfa Que rabia tío Mira lo mas vente eh Con todo el buitreclismo de mierda Le dejo yo tiguitando Y se aprovecha otro Como no se muere Mis balas no afectan en nada No puedo tío El rector esta aqui de super buitre Interestelar Uh que susto mas da hijo de puta Ostia Va Joder con la escopeta tío Oh escupieta Oh tío asistencia men ¿Dónde esta la gente tío? Anda que no me cuesta encontrar a la gente Eso que me muevo sin parar Fernan eres un gitano Que suerte tío el puto Homer El Homer se me esta puteando a mi también toda la partida Asqueroso Pero bueno el pago este con las duales El Homer Detrás donde tío? Ya esta ya esta Esto es un Caleb Joder 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 No se muere el Adrex este de mierda Estaba escondiéndose en las putas columnas el desgraciado Y al final me hizo la puga tío Pues mas que le disparo no se muere el perro este asqueroso Oh que suerte tiene el Adrex este tío Estoy flipando Venga hombre Mórete ya Grosso perro Que vergüenza Ya estan los cojones ya Estan los mismisimos Mirad como se me mueve la vista tío Me da mierda la partida tío Madre mia Keep fast take